Bueno, vamos con la siguiente información. En el municipio de Tlajumulco hay un canal que, híjole, está bastante peligroso. No nos referimos solamente con los niveles que alcanza este canal cuando llueve, sino que también nos referimos a la seguridad que tiene en su alrededor. Vamos a verlo. Todo mal, todo mal. ¡Oh, my God! El canal del Zapote tiene una dimensión de aproximadamente 10 kilómetros de distancia. Son contadas las partes donde tiene protección. La mayor parte del territorio de este canal no tiene absolutamente nada para detener a alguna persona o vehículo de caer al cuerpo de agua. Un peligro para toda la gente de Tlajumulco. Porque cuando llueve pasa el nivel del agua del bordo y no se ve por dónde camina uno. Que hayan que pusieran una protección o algo. Sin embargo, no es el único cuerpo de agua peligroso en este municipio. Tanto el canal del Zapote como el canal de las Pintas en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga tienen algo en común. Que no tienen protecciones. Son peligrosos. Y en este temporal de lluvias pueden arrastrar a cualquier persona. El peligro no solo es para los peatones, sino también para los conductores quienes pueden caer a este canal. Pues muchas veces han caído con todo el vehículo. Como nomás es uno de ellos, uno de vuelta. Y sí, los avientan. Sobre todo si es un tráiler, el puro viento los avienta. Oiga, y en temporal de lluvias es más peligroso, ¿no? No, ni para qué salir. El señor Victorino tiene toda la razón. Porque si se registra algún accidente vehicular, no hay nada que detenga la caída del vehículo con todo y sus tripulantes. Hasta justamente ser atrapados aquí en este cuerpo de agua. El cual es una trampa mortal. Por las raíces que se encuentran en su interior. Que no le permiten la salida a los conductores. Esto podría ser un accidente fatal. Los vecinos de los alrededores de este canal del Zapote piden a las autoridades hacer algo al respecto. Porque el peligro aumenta con el agua en el canal, en este temporal de lluvias. Pues que pongan unas barras de contención, por lo menos como esas. Y lo desensolven. Porque está muy lleno de basura. Es lo que más o menos pedimos aquí. Gerardo Rafael Trujillo Vega, presidente municipal interino de Tlajomolco. Es momento de limpiar y proteger los canales de este municipio. Para evitar cualquier tipo de tragedia. Con imágenes de César López, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.